Muy buenas guardianes y guardianas, aquí Pedrazec de Elite Guardians para la comunidad Universo Destiny y como cada viernes tenemos una cita con el agente de los 9, tenemos una cita con Chur en el que intentaré haceros una pequeña guía resumida para que sepáis en que gastar vuestras monedas extrañas Allá vamos Y en primer lugar tenemos 9 planes auxiliares para el titán que nos otorga fuerza, las bajas con escopeta activan barrera de fuerza y su duración aumenta bastante bien tanto para PvP tanto para PvE con un titán defensor, muy recomendable Y para el cazador tenemos gravitón rescindido, intelecto y fuerza, otorga paso de sombra es un casco que la verdad que yo recomiendo muchísimo, es el que yo llevo porque me otorga paso de sombra y así en la subclase puedo elegir la de que marca a los blancos Y para el hechicero tenemos velo de apoteosis que nos otorga intelecto y fuerza y regeneración de granada cuerpo a cuerpo y de salud cada vez que activemos la super Es un casco sin más, no es ni recomendable ni no recomendable Creo que es un casco que si no tienes podrías comprar y si no pues no te perderías absolutamente nada Y vamos con la super célula Zalo que es el arma que ha traído esta semana Shur Y la verdad que yo la recomiendo bastante ya que es un arma que es de arco que hay muy poquitas de daño elemental en año 2 y la recomiendo muchísimo Y aparte el super principal es bastante bastante bueno y es que si disparamos a un enemigo en PvP por ejemplo y hay más aliados cerca del mismo no solamente le haremos daño al que le hemos apuntado sino que también haremos daño a los aliados que estén cerca de él porque hace que el daño de arco se encadene de un enemigo a otro Bastante recomendable 23 monedas extrañas Y el engrama tradicional de año 1 esta semana es de arma principal Viene bastante bien para los que no tengamos la argimensuros, la última palabra, la espino, etc. La muerte roja porque con esto podremos tener la oportunidad de que si nos toca en año 1 la podremos comprar en año 2 con distintivos de leyenda Y tenemos agujas de vidrio que sirve para cambiar los perks no fijos de armaduras excepcionales como por ejemplo si tenemos unos guantes que nos da recargar rápida de pulso si lo queremos explorador solamente tenemos que utilizar uno de estos elementos y con un poco de suerte nos tocará como lo queremos Y tenemos el 3 monedas que nos da un poquito más de probabilidad de que nos den un engrama exótico después de una partida de grisol o un asalto Y luego ya pues tenemos un poquito lo que siempre las recargas de pesada, los motores de plasma, la bombina esmeralda que esto sirve para los colibríes que siempre lo preguntáis y más abajo tenemos las motas de luz que sirve para subir facciones, armas y armaduras Pues esto ha sido todo por ahí guardianes espero que esta pequeña guía y estas pequeñas recomendaciones os sirvan para saber que comprarle o no a la gente de los 9 Dejad vuestros likes si os ha gustado el vídeo por favor y si tenéis alguna opinión dejadlo en la caja de comentarios y si no lo habéis hecho, suscribirse Si no, pues espero ganármelo en el siguiente vídeo como siempre Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio compañeros ¡Hasta pronto!